de anunciar la próxima reapertura del zoológico en viernes 25 de este mes de septiembre en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Como les comentaba, en estos tiempos que estuvimos cerrados por la pandemia, nosotros aquí en el zoológico y en el acuario no hemos parado. Se ha estado trabajando mucho, tanto en la construcción de nuevos albergues, de nuevos espacios, que lo que queremos es sorprender a nuestros visitantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los abuelitos que nos visitan, que sepan que cuentan con el zoológico, que este espacio es suyo, que es un espacio de esparcimiento para toda la familia, pero que también el zoológico de Nuevo Laredo, al formar parte de la Asociación Nacional de Zoológicos y Acuarios de México, tenemos una labor muy importante en cuanto a conservación de las especies que aquí tenemos. Ahorita tenemos en exhibición 134 especies con alrededor de 470 a 500 ejemplares.